En Explorando el Arte, Manuel Dresner acerca las pinturas universales más famosas al lector común y corriente. Bueno, lo primero que es importante ver es que no es un libro para especialistas, es un libro para gente que realmente en un momento determinado se dé cuenta que dentro de la pintura hay cosas muy bellas, pero no sé por qué son bellas. Uno de los consejos del autor cuando se visite un museo es no ir directo a la obra más famosa del lugar. Olvidarse de las meninas, olvidarse de la Mona Lisa y ver todos los demás. Llegar de puro último a los otros porque es una lástima que en museos, como los que he mencionado, el Prado, el Louvre, la Galería Nacional de Londres, donde hay tantas maravillas, la gente va a ver un cuadro. Es decir, por ejemplo, hablemos del Louvre. En el Louvre está la Mona Lisa que indudablemente es una obra maestra y aquí se hace un análisis de ella. Pero resulta que en el mismo Louvre hay un cuadro también de Leonardo da Vinci, que es la Virgen de las Rocas, que es una belleza de cuadro, una cosa. Y entonces, mientras frente a la Mona Lisa hay una multitud que no lo deja ver, frente a la Virgen de las Rocas no hay nadie. Y si uno se pone a mirar, la sonrisa de la Virgen de las Rocas es tan enigmática como la de la Mona Lisa. Drezner nos compartió curiosidades de las Meninas de Velázquez, ubicado en el Museo del Prado de Madrid. Hay gente que dice, aunque obviamente no existe el campeonato de los cuadros, pero hay gente que dice que es el cuadro más bello de toda la historia. Es un cuadro, aquí lo tengo, donde todas las cosas se han emitido. Por ejemplo, la forma como dibujó o pintó la gente como en una especie de ola. El cortesano en el fondo mirando, los reyes observando todo. En la parte de arriba los cuadros de Rubén que eran parte de la colección de los reyes. ¡Gracias!